¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue a mitades de abril cuando Mau Montaner y Sara Escobar dieron a conocer que se convertirían en padres. Pero en lo que esperamos a que Apolo llegue al mundo, Ricky decidió bromear sobre cómo luciría su sobrinito. Por eso hoy te presentamos Ricky Montaner emociona fans al presentar a Apolo, el hijo de Mau Montaner. Ricardo, Mau y Ricky Montaner estaban trabajando juntos en La Voz Argentina, en compañía de Lali Espósito y Soledad Pastoruti. De hecho, mientras Mau estaba hablando con Lali, Soledad y su padre Ricardo sobre lo que solía tomar de chiquito, comenzaron a darse cuenta que Ricky faltaba, por lo que empezaron a llamarlo, pero cuando el esposo de Steffi Royman llegó al lugar, todos comenzaron a reír por el bebé de juguete que traía en brazos. Vine con mi sobrinito, llegó Apolo, dice Ricky, y es que el bebé que traía en brazos lucía el mismo corte de cabello que trae Mau, el cual es estilo moicano y tiene sus risos rubios. Tras esto, Ricky bromea al asegurar que nadie podría dudar sobre la paternidad de Mau, pero gracias a Dios no dudamos que tú eres el padre por el pelo, comentó el intérprete de La Boca, para luego acercarse el muñeco a su pecho diciendo que le estaba dando de comer, mientras que Lali expresa, ¿te imaginas que nazca así directamente? Sin embargo, fue Ricardo Montaner quien se mostró orgulloso al revelar cuándo es que nacerá su próximo nieto. ¿Tú sabes que apenas acabe la temporada de La Boca al mes siguiente en los primeros días nace Apolo? Más vale que terminemos, comenta Montaner, mientras que Mau comienza a decir que el de niño sí tenía el pelo rubio. Obviamente este pelo está un poco fosforescente amarillo, pero yo de chiquito era muy rubio, es en serio, yo tengo fotos, de verdad, asegura Mau, por lo que Lali le pregunta si también tenía los ojos claros. Sí, tenía los ojos medio claritos yo, después no sé qué pasó. Pregunta Mau, por lo que Ricky interviene para bromear, él era otro bebé, enseña fotos de otro niño. Se burla Ricky. Así que ahora la pregunta es, ¿Apolo nacerá rubio como Mau? ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.